¿Qué es la teoría subjetiva de la universidad? Este curso va a ser dictado por mí una vez al mes, dos horas una vez al mes. La primera conferencia clase, o como quieran ustedes llamarle, reunión que vamos a tener es la de hoy día, donde voy a tocar el tema relativo al carácter competitivo de las fuentes del derecho. ¿Cuál es el propósito de este curso? El propósito de este curso, que es un curso excepcional, no está dictado de una manera tradicional, es discutir y compartir con ustedes algunas reflexiones de carácter general respecto de la relación entre el derecho y la economía y tocar algunos puntos que en mi concepto revisten la máxima importancia acerca de la teoría general del derecho. Por eso, he querido empezar con el dictado, por donde generalmente se empieza en las facultades de derecho, con la teoría de las fuentes del derecho. Y en el transcurso de las próximas dos horas que estaremos juntos, voy a tratar de plantearles a ustedes una tesis. La idea en general de este ciclo de conferencias es que en cada una de ellas haya una tesis, que pretenda ser una tesis novedosa que invite a la discusión y a la reflexión. De eso se trata. Espero que a lo largo del año que se inicia podamos tener un intercambio mutuamente productivo y útil para ustedes y ojalá podamos ir rompiendo un poco el esquema de una conferencia para que esto se convierta más en una clase interactiva donde ustedes pregunten, interrumpan con absoluta libertad. Quería hablarles esta tarde para empezar acerca de las fuentes del derecho. Estoy seguro que todos ustedes conocen el problema. Cuando yo estudié allá por los años 80, yo entré a la Facultad de Derecho en la Universidad Católica de Lima en el año 1980, recuerdo que uno de los primeros cursos de introducción al derecho, lo primero que se nos enseñaba era la teoría de las fuentes del derecho, la doctrina de las fuentes del derecho. Recuerdo que prácticamente todos los cursos de derecho empezaban con una discusión acerca de las fuentes. En derecho constitucional se hablaba de la teoría de las fuentes del derecho constitucional. En derecho penal, por ejemplo, el principio de legalidad. No lo un crimen sin el eje. Una teoría de las fuentes del derecho. Solo la ley es fuente del derecho penal. Lo mismo en tributario, donde solo la ley es fuente del derecho tributario. En societario, en familia, en las diferentes áreas del derecho tradicional, penal, civil, público o privado. Prácticamente toda la enseñanza contemporánea principia por discutir el problema de las fuentes. La doctrina de las fuentes del derecho es ciertamente muy difundida. Está ciertamente muy difundida. Y es muy popular en las escuelas y facultades de derecho. Prácticamente no hay un tratado de derecho que se respete que no empiece por una discusión acerca de las fuentes. Prácticamente no hay un tratado de derecho a la ley de 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 la ley. Prácticamente no hay un tratada de la ley 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 de la ley. Govielo, Planeol, Mecineo, en Penal, Roxin, cualquiera de los grandes tratadistas clásicos o contemporáneos empezarán por discutir fuentes y cada uno tendrá su clasificación, su planteamiento, su visión respecto de cuáles son, de qué manera, organizadas, de qué forma, se encuentran estas fuentes. A pesar de su difusión, esta característica, discutir las fuentes del derecho, en la enseñanza del derecho contemporáneo, la doctrina de las fuentes del derecho es, sin embargo, bastante reciente. Si ustedes examinan la historia del derecho, verán que el concepto fuentes del derecho era absolutamente desconocido en la antigüedad clásica. No existe ninguna referencia ni al concepto fuente de derecho, ni al término fuente de derecho, hasta finales del XVIII y principios del siglo XIX. Ni en la antigüedad clásica, ni en el derecho griego, ni ciertamente en el derecho romano, sea este el derecho romano republicano o el derecho romano imperial, hay mención alguna, ni al concepto, ni al término. No lo hay tampoco en el derecho romanista, es decir, el derecho romano reelaborado en la Edad Media por los canonistas, los glosadores y los posglosadores. El concepto es acuñado, en realidad, muy modernamente. Tiene dos siglos de existencia. Pero, ¿cómo se ha difundido en la historia del derecho? A tal extremo que hoy día no podemos enseñar el derecho, no sabemos enseñar el derecho de otra manera, más que empezando por enseñarlo a partir de su origen, de las fuentes que le dan origen. Se considera que el antecedente más remoto del término fuentes del derecho está en la introducción a las pandectas de Potier, a finales del siglo XVIII, 1794. Pero el que utiliza por primera vez el término, la frase fuentes del derecho, es Sabigny. Car von Sabigny. Lo menciona implícitamente, sin utilizar el término, en su libro de juventud, La vocación de nuestro tiempo, 1814. Y acuña el término en 1878, cuando publica su libro de Senectud, El Sistema de Derecho Romano Actual. Es un libro clásico. Sabigny ha sido en la historia del derecho contemporáneo uno de los grandes juristas, que duda cabe. La influencia de Sabigny en prácticamente todas las áreas del derecho ha sido enorme. Estoy seguro, ustedes ya han llevado los cursos, el curso de derechos reales, derechos de propiedad, habrán estudiado a Sabigny cuando se habla de la posesión. La influencia de Sabigny es infinita, hasta hoy. ¿No es cierto? La idea de que la posesión, solo existe posesión cuando el poseedor consta de dos elementos. El ánimos, la intención subjetiva, y el corpus, el hecho físico de tener, de detentar el bien, hace al poseedor auténticamente titular de un derecho real. Pero la influencia de Sabigny no solamente se limita al ámbito de la posesión, de la doctrina de los derechos reales. Sabigny fue un hombre tremendamente importante en la historia del derecho. Los procesos de codificación latinoamericanos están muy influenciados por Sabigny. Sabigny fue el fundador de la Escuela Histórica del Derecho. Tuvo una influencia decisiva en el derecho alemán, en el derecho francés, en el derecho italiano, en el derecho latinoamericano. Entre las muchas y muy notables contribuciones que Sabigny tiene en la historia jurídica mundial, está, además, la de haber creado el concepto Fuentes de Derecho. Hasta antes de Sabigny este concepto no existía. ¿Por qué ha sido tan exitosa la idea de Sabigny? La metáfora hidráulica utilizada por Sabigny para explicar el origen del derecho, como que fuera un río que tuviera una fuente, o la idea de que el derecho es como un río que tiene una fuente del que se origina, tuvo fortuna. Fue una gran metáfora hidráulica que hizo fortuna. ¿Cuál es, para Sabigny, la fuente del derecho? El Volkgeist, el espíritu del pueblo. Sabigny, especialmente en el sistema de derecho romano actual, aunque lo insinúa de alguna manera en la vocación de nuestro tiempo, presenta por primera vez en la historia del derecho civil la idea de que el derecho se origina en algo. Y él dice, el origen, la fuente del derecho es el Volkgeist, el espíritu del pueblo. Por eso, en la historia de la filosofía jurídica, se le considera a Sabigny un idealista. Inclusive, algunos creen que un idealista hegeliano, aunque Sabigny era muy poco afecto a Hegel en general. Se considera que las ideas de Sabigny se encontraban profundamente influidas por un cierto idealismo. Esta idea, ¿no es cierto?, de que el origen del derecho se encontraba subjetivamente considerado en algo denominado el espíritu del pueblo. Los pueblos tenían un conjunto de características inmanentes, intrínsecas a ellos, que producían el derecho. La metáfora de Sabigny tuvo fortuna. Y muy pronto, gracias al prestigio del viejo profesor alemán, todo el mundo se puso a hablar de las fuentes del derecho. Su mayor enemigo rápidamente lo siguió. Y Rudolf Giering también se puso a hablar de las fuentes del derecho. Como ustedes saben, Giering odiaba a Sabigny. La relación entre ellos era muy mala. Estuvieron en desacuerdo en prácticamente todas las cosas. Curiosamente, cuando Sabigny muere, Giering es invitado a dar la oración fúnebre. Y es muy famoso la oración fúnebre de Giering, porque empieza Giering elogiando a Sabigny y al minuto se fue acordando de las discrepancias que tenía con Sabigny y termina su oración fúnebre insultando a Sabigny y llamándolo un mentiroso y un embustero. Entonces, tuvieron siempre una muy mala relación a lo largo de toda su vida. No obstante, en materia del concepto fuentes de derecho, Giering contribuye a difundir el concepto sabiñano y hace fortuna. Todos somos hijos de Sabigny en materia de la doctrina de las fuentes de derecho. Lo que resulta curioso es que a pesar de ser relativamente reciente, a pesar de su popularidad, porque, digamos, rápidamente hizo moda y se instaló en la conciencia colectiva de los abogados, no sé si en el espíritu del pueblo, pero en el espíritu de los abogados rápidamente, y todos nos dedicamos a enseñar el derecho en base a esta idea de que el derecho se origine en un sitio, ¿no es cierto?, de que hay un topo, es un lugar de donde se origina el derecho, del que proviene el derecho, son sus fuentes. No hay en el derecho una teoría general de las fuentes del derecho. Ustedes pueden encontrar en los grandes tratados de derecho civil o de derecho público, toda una taxonomía, una clasificación de las fuentes. Más o menos caprichosa y a gusto del autor. Pero no van a encontrar una teoría general de las fuentes del derecho. Se habla metafóricamente de que el derecho tiene unas fuentes, los autores las clasifican de una u otra manera, las presentan de una u otra manera, más o menos a gusto de cada uno de los autores, pero no hay una teoría general de las fuentes del derecho. Curiosamente, entonces, el derecho civil, si bien acepta mayoritaria inmensamente la doctrina de las fuentes del derecho, ha elaborado muy poco sobre él. Si ustedes están familiarizados con la teoría del derecho, por ejemplo, van a encontrar que tal vez uno de los pocos intentos sistemáticos por elaborar una doctrina general de las fuentes del derecho, fue elaborada en Escandinavia por el profesor Hagerström y sus discípulos, Karl Olyf Crona y Ralf Ross. Probablemente, ustedes han oído hablar alguna vez del realismo escandinavo. Realismo escandinavo, poco difundido en América Latina, muy difundido en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, que fue una suerte de reacción yusnaturalista. Los realistas no aceptarían que los califique yusnaturalistas, pero digamos, fue una reacción antipositivista previa a la Segunda Guerra Mundial. se preocupan por hacer o intentar hacer un estudio más o menos sistemático del funcionamiento de las fuentes. Y Ralf Ross tiene un libro acerca de las fuentes del derecho donde trata ya no solamente de clasificar las fuentes, de identificar las fuentes, de definir las fuentes del derecho. ¿Qué en la sociedad puede generar derecho? ¿Cuáles son los elementos jurígenos que crea derecho en la sociedad? ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Si no también, pretende estudiar cómo funcionarían esas fuentes. No obstante, lamentablemente, el pensamiento de Ralf Ross y el pensamiento del realismo escandinavo nunca tiene mayor desarrollo ulterior y se queda en apuntes muy brillantes y relativamente poco desarrollados acerca del problema de las fuentes. El derecho civil, entonces, reconoce la existencia de unas fuentes del derecho, recurre a ellas para efectos metodológicos de enseñanza del derecho, pero no tiene una teoría general de las fuentes del derecho. En general, como ustedes saben, el derecho sostiene que hay cuatro fuentes principales. La costumbre, la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Hay algunos por ahí que le añaden una quinta, los principios generales del derecho. El examen del derecho civil tradicional se agota en permutaciones respecto de cuáles son, cuál de estas son fuentes principales, cuál de estas son fuentes secundarias. Por ejemplo, en el common law se dirá que la costumbre y la jurisprudencia son las fuentes principales y que la legislación y la doctrina son las secundarias. En nuestro mundo romano-germánico se dirá lo contrario, que la legislación y la doctrina son las fuentes principales y la jurisprudencia y la costumbre al último serán las fuentes secundarias. Otros hablarán de fuentes formales y de fuentes materiales. Le encantan los italianos, los que estén familiarizados con la doctrina italiana, por ejemplo, de las obligaciones. Encontrarán esta distinción sutil, muy italiana y dirán que son fuentes formales aquellas que tienen un procedimiento establecido para su creación. Y dirán, por ejemplo, hay ley en sentido formal y ley en sentido material. La ley en sentido formal será aquella aprobada por el Congreso y la ley en sentido material será cualquier orden. Lo que un policía nos ordene en la calle para la doctrina italiana, por ejemplo, será ley en sentido material. No es en sentido formal. Pero al ser una orden de una autoridad legítimamente constituida, será ley. Y habrá otros, ¿no es cierto?, que plantearán el problema de una forma completamente distinta. Si ustedes se dan cuenta, esencialmente, esa es la doctrina de las fuentes del derecho en el derecho civil y en el derecho público contemporáneo. Se asume que hay cuatro o cinco fuentes y se clasifica esas fuentes de una manera más o menos artificiosa, principales y secundarias, materiales y formales. Hasta ahí lo que nos dice el derecho tradicional en una apretada y muy vulgar síntesis. ¿Qué les quiero yo plantear esta tarde? Recordando brevemente en qué consiste la doctrina de las fuentes del derecho, yo quiero compartir con ustedes un desarrollo ulterior. En general, y es la tesis de esta charla, en general el derecho supone, la teoría general del derecho supone que el derecho se crea monopólicamente. para los positivistas la fuente monopólica de creación del derecho es la ley. Para los yus naturalistas la fuente monopólica del derecho es la costumbre. Así, la teoría general del derecho supone que el derecho es un sistema lógico y jerárquicamente organizado. Para los positivistas organizado a partir de la ley en un sistema jerárquico subordinado de más a menos. Para los yus naturalistas subordinado a principios generales en base a un principio de no contradicción. Yo quiero plantearles esta tarde dentro de la doctrina de las fuentes del derecho que el derecho no es un sistema lógico, que el derecho no se encuentra jerárquicamente organizado porque el derecho no se crea monopólicamente sino competitivamente. Y no hay una sola fuente del derecho sino distintas fuentes del derecho que compiten entre sí como proveedoras de normatividad y que son las personas, los ciudadanos, los que escogen qué norma utilizan en función de su particular egoísta interés. Permítame desarrollar esta tesis. Ya hemos hablado de la teoría de las fuentes del derecho, ya sabemos de qué les quería hablar, la fuente del derecho. Vayamos ahora a desarrollar la tesis que quiero compartir con ustedes esta tarde. Dentro de la doctrina de las fuentes del derecho, yus naturalistas y positivistas han organizado su visión yus filosófica. Si ustedes se dan cuenta, el concepto fuentes del derecho trata de responder a una pregunta, ¿cómo se produce el derecho en la sociedad? El problema del origen del derecho, el problema es la producción del derecho. La pregunta es, ¿cómo se produce el derecho en la sociedad? Es un concepto que responde a un problema económico, problema de teoría económica, la producción del derecho. Si entendemos al derecho como un bien de capital, la pregunta es entonces, ¿cómo se produce el derecho en la sociedad? Y la respuesta del derecho ha sido, hay fuentes. Si ustedes examinan el pensamiento positivista y el pensamiento yus naturalista aparentemente tan contradictorio, tienen sin embargo respecto del problema de la producción del derecho una visión común. Vayamos doctrina por doctrina examinando implícitamente qué se supone o cómo se supone que se cree el derecho en la sociedad. El yus naturalismo, todos ustedes saben lo que es el yus naturalismo. Saben que hay dos tipos de yus naturalismo. el yus naturalismo de origen religioso y el yus naturalismo de origen secular. El yus naturalismo de origen religioso supone que el derecho es producto de la voluntad divina, que el derecho es producto de Dios, que hay un orden en la creación divina que es el fundamento y el origen del orden jurídico. El orden jurídico no puede contradecir el orden de la creación divina. Son yus naturalistas las tres grandes religiones contemporáneas. Es yus naturalismo el mundo islámico, es yus naturalista el mundo cristiano, católico, protestante, y es yus naturalista el judaísmo. Los budistas no. Los budistas ustedes saben no hay una ética proselitista en el budismo, de manera que el budismo no tiene pretensiones de institucionalización. Pero las tres grandes religiones reveladas, las religiones del libro como se les denomina, son yus naturalistas. En el derecho católico, en el derecho protestante, en el derecho cristiano, el fundamento es yus naturalista. En el derecho musulmán, el fundamento es yus naturalista y en el judío también. ¿Cuál es la idea? Que el derecho tiene que corresponder con un orden divino. Hay un orden en la creación y el derecho tiene que corresponder con ese orden. Si el derecho no corresponde con ese orden, es antijurídico. Una norma que va en contra de los principios de la creación es una norma antijurídica que no debe obedecerse, no es vinculante. la tradición judía, musulmana y cristiana, por eso, es una tradición de rebeldía contra las órdenes injustas. En la mejor tradición cristiana está negarse a obedecer una orden inmoral, por ejemplo. Porque si por definición la creación es moral, la moralidad está asociada a la creación, una orden inmoral es una orden violatoria de un principio jurídico y no debe cumplirse. Los escritos del padre Mariana, por ejemplo, en el siglo XVI, señalando que era deber del cristiano el regicidio. Si el rey era un gobernante abusivo, era deber del cristiano el regicidio, no solo era su derecho, era su deber. Todo buen cristiano tenía que matar al gobernante abusivo, porque de esa manera cumplía con el orden divino, forma parte de este mismo concepto. También hay un yusnaturalismo secular, más reciente, del siglo XVII en adelante. Se considera fundador del yusnaturalismo secular, no religioso, a un jurista holandés, muy famoso, probablemente ustedes lo han conocido en sus clases de derecho internacional público, llamado Hugo Grosio. Hugo Grosio, que se le considera uno de los fundadores del derecho internacional público, su famoso libro sobre los orígenes de la guerra y la paz. Fue este que estableció el principio de las tres millas, que era la distancia de la bala de cañón. El mar territorial está señalado por tres millas, que era la distancia en el siglo XVII, por supuesto, de la bala de cañón. Hoy día, un misil Tomahawk va de un continente a otro, pero en esa época era de tres millas. Hugo Grosio, además de ser un importante internacionalista, fue un importante teórico del derecho y fue uno de los grandes creadores del derecho del yus naturalismo, del derecho natural contemporáneo, que es un yus naturalismo no religioso, donde el fundamento del derecho ya no es la creación, sino la razón. pese a que Grosio escribe antes que Descartes, todas las ideas de Grosio son profundamente cartesianas, no obstante ser esto un anacronismo. La idea, toda la doctrina jurídica de Grosio consiste en sostener que el derecho se puede deducir racionalmente, que de la naturaleza del hombre uno puede deducir principios, por ejemplo, la libertad del hombre, la voluntad del hombre y a partir de esos principios generales deducir todo el sistema jurídico. El sistema jurídico grosiano, el derecho natural de Grosio es el derecho de la razón. La razón humana es el origen del derecho. Grosio tuvo un discípulo muy importante, un jurista sajón llamado Samuel Puffendorf, también muy famoso en derecho internacional público, que desarrolla extensamente las ideas grosianas. Sea cual fuere la postura yusnaturalista que adoptemos, yusnaturalismo de origen religioso o el yusnaturalismo más profano y secular, para los yusnaturalistas el derecho se crea monopólicamente. o la voluntad divina, Dios o la razón. No hay otra creación. El derecho se produce, las fuentes del derecho son monopólicas, se producen monopólicamente. O es la voluntad de Dios o es la razón. Nadie más. frente al yusnaturalismo que tuvo su momento de gran difusión, entró en cierta decadencia intelectual a raíz de los procesos de codificación en el siglo XIX y en el siglo XX, pero luego de la segunda guerra mundial ha tenido un renacimiento, toda la doctrina de los derechos humanos es yusnaturalista, toda la teoría de los derechos humanos, todo lo que ustedes puedan haber leído respecto a la doctrina contemporánea de los derechos humanos, por ejemplo, Robert Alexi, no es sino Grosio, eso es una nota a pie de página de Grosio, hoy hemos regresado al yusnaturalismo, el yusnaturalismo está de moda, inclusive en derecho penal, donde el principio de legalidad positivista introducido en el derecho penal a partir de los escritos del marqués Becaria, habían limitado tremendamente el desarrollo del derecho penal con Bensel en el funcionalismo de Bensel en el siglo XX, ¿no es cierto? han tenido todo un desarrollo yusnaturalista, el yusnaturalismo está de moda de nuevo, la doctrina de los derechos humanos es yusnaturalismo puro, el ser humano tiene derechos que son anteriores y superiores a los que establezca cualquier legislación y ninguna legislación, ningún estado, ninguna autoridad los puede conculcar porque son crímenes contra la humanidad, es un concepto yusnaturalista, absoluto, que rompe el principio de legalidad, hay pues por eso hoy día un revival, un renacimiento bastante intenso de las doctrinas yusnaturalistas, ¿cuál es la segunda gran familia jurídica occidental? El positivismo jurídico, a mí cuando era estudiante francamente me aburría tremendamente cuando los profesores me hablaban de teoría general y nunca entendí muy bien qué diablos era esto del positivismo y por qué usaban el término positivista, derecho positivo, ya viejo leyendo por mi cuenta descubrí lo que significaba, al principio yo me confundía mucho porque mis clases de letras con el positivismo de Conte yo creía que tenía algo que ver la filosofía positivista con el derecho positivo y no, el término derecho positivo viene del latín legim ponere que significa poner la ley dictar la ley y es una expresión latina curiosamente hay algunos antecedentes en el digamos de menciones al término ponere opositum que es el subjuntivo de poner en latín en el derecho romano pero el el término recién se utiliza durante la edad media es un término muy prácticamente desconocido en la antigüedad en la antigüedad tardía hay una mención a justicia positiva en el comentario de Calcidios al timeo de Platón que fue un comentario bastante difundido a finales de la antigüedad hay un par de menciones a lejen a lejen con dere y lejen ponere lejen con dere es un sinónimo de lejen ponere en el digesto que son mencionados por algunos autores como un antecedente meramente terminológico porque el concepto no se utilizaba así es en 1140 Pedro Abelardo el insigne teólogo francés que por primera vez utiliza de manera orgánica el término lejen ponere y lo utiliza como sinónimo de derecho producido por el hombre para Pedro Abelardo en las instituciones el famoso el libro clásico de teología de Pedro Abelardo el de Abelardo y Eloisa el famoso profesor de teología de la Universidad de París el término derecho positivo incluía todo derecho creado por el hombre es decir no el derecho natural le excluía el derecho natural y decía todo el derecho creado por el hombre es derecho positivo y él incluía la legislación y también a la costumbre y separaba la costumbre del derecho natural y colocaba la costumbre como una producción de la voluntad humana aunque no necesariamente de la razón humana el término hace mucha fortuna y conocemos todos el desarrollo del término positivismo ¿no es cierto? lejen poner se convierte rápidamente en derecho positivo la idea de que el derecho es dado por alguien ¿no? la idea de lejen poner implícitamente supone una definición de derecho que el derecho lo pone algo ¿no? el derecho puesto por alguien derecho positivo el derecho positum es el derecho puesto por alguien y supone una autoridad que pone el derecho el gran desarrollo del positivismo jurídico se da a partir del siglo XIX su héroe máximo Kelsen pero es muy anterior a Kelsen porque Kelsen es un hombre que escribe a principios del siglo XX en el siglo XIX el fundador del positivismo jurídico es un señor llamado Jeremías Bentham un gran filósofo y jurista inglés es el primer positivista jurídico propiamente hablando para Bentham el derecho era solamente lo que la autoridad producía inclusive hablábamos ahí de ley en sentido material cualquier orden de la autoridad hecha para felicidad o utilidad de los súbditos era derecho y él es el gran propagandista del positivismo jurídico a través de Bentham y de un discípulo suyo y admirador James Austin el derecho positivista la idea del positivismo jurídico se difumina por toda Europa fíjense en lo curioso si bien Europa continental la familia romano-germánica es hoy día positivista el origen intelectual del derecho digamos del positivismo jurídico no es romano-germánico es anglosajón fue Bentham y James Austin los grandes propulsores intelectuales del positivismo jurídico que pasa en América Latina el positivismo jurídico llega en esa época porque un señor cultísimo que estaba perfectamente al tanto de lo que Bentham escribía cuando Bentham lo escribía y nunca fue un discípulo de Bentham pero si era un admirador de Bentham que se encargó de traerlo a América Latina y ese señor que ustedes conocen mejor que yo se llamó Andrés Bello Andrés Bello fue el primer positivista jurídico latinoamericano y como ustedes saben Andrés Bello ¿no es cierto? redactó desde su biblioteca en Santiago no obstante ser venezolano y profesor de Simón Bolívar que se fue a vivir a Santiago y Chile y desde su biblioteca de la que nunca más salió redactó un proyecto del Código Civil que es o ha sido el Código Civil en una docena de países de América Latina Chile todavía utiliza el Código Bello en Sudamérica Chile, Colombia Venezuela, Bolivia lo derogó no hace mucho lo cambió por el Código Banzer y en Centroamérica Salvador entiendo hasta ahora tiene el Código Bello Honduras tiene el Código Bello no sé si Guatemala lo tiene o lo tuvo alguna vez pero la influencia gigante del proyecto del Código Civil de Andrés Bello en América Latina fue la llegada el desembarco del positivismo jurídico en América Latina que desembarca un siglo antes de Kelsen hoy día identificamos el positivismo jurídico con Kelsen en América Latina el positivismo jurídico es ventamiano un siglo antes de la llegada de Kelsen no sé si ustedes saben a qué se dedicaba Bentham para ganarse la vida Bentham que era un hombre muy especial y vivió muchísimos años se dedicaba a redactar leyes para otros países como una forma de vida entonces él fue contratado por el gobierno venezolano para hacer un código penal y él sin salir de su laboratorio en la en University College en Londres escribió un código un proyecto de código penal para Venezuela donde elaboró un concepto de la prisión ideal él creó la idea de que una idea que hasta hoy está sumamente difundida de que el derecho penal debía ser reformatorio del criminal y que la reforma del criminal debía hacerse por el trabajo la idea de que el trabajo redime el crimen no es cierto es una idea ventamiana y él inventó un tipo de prisión un concepto que se denominó el panóptico y se dedicó a vender por el mundo hasta los planos del panóptico que era la prisión ideal y ganó muchísimo dinero él fue un hombre que ganó muchísimo dinero vendiendo esta idea de que él había diseñado una prisión ideal por ejemplo la penitenciaría de Lima que fue destruida a principios de los años 70 era un fuerte hecho en el centro de Lima precisamente a mitad del siglo XIX en base a unos planos de Jeremías Bentham el panóptico de manera que la presencia ventamiana en la política penitenciaria latinoamericana debe ser analizada cuidadosamente la herencia más notable de Bentham y del positivismo inglés en América Latina es Bello y la influencia de Bello en América Latina es gigante por una cosa esencial hay un divorcio un acuario en el derecho latinoamericano antes de Bello y después de Bello hasta antes de Bello la costumbre derogaba la ley la institución según la cual la costumbre deroga la ley se llama el desuetudo que era una tradición del derecho romano y el derecho medieval el desuso el desuetudo deroga la ley Bello introduce por primera vez el concepto positivista en América en el sistema jurídico latinoamericano en base a una idea que todos hemos oído hablar de ella estoy seguro que en la legislación guatemalteca existe una norma igual a la que voy a mencionar porque existe en toda América Latina introducida por Bello la idea de que una ley solo se deroga por otra ley ustedes han oído hablar de esa máxima bueno eso no es un principio general del derecho no se me vayan a confundir los positivistas los van a engañar y les van a decir que ese es un principio general del derecho que una ley se deroga solo mediante otra ley es Bentham es Bello eso es el positivismo jurídico la idea de que una ley solo se deroga mediante otra ley en la historia del derecho occidental eso no ha sido así por algunos miles de años la costumbre deroga la ley el desuso deroga la ley el desuetud regresando un poco a nuestro tema para no irnos por la tangente así como los yus naturalistas tienen la idea de que el derecho es un sistema orgánico que es creado monopólicamente sea por la voluntad divina o por la razón los yus naturalistas piensan que el derecho se crea monopólicamente que la única fuente del derecho es la ley lo dice expresamente Kelsen solo hay una fuente del derecho la ley la costumbre será fuente del derecho si la ley dice que lo es si no no lo es solo hay una fuente del derecho la ley esta idea de la producción respecto de la producción monopólica del derecho entre los positivistas tiene una gran fortuna y esto se ve además enormemente favorecido por la amplia difusión que tiene una metáfora también otra metáfora en este caso la metáfora de la pirámide kelseniana estoy seguro que todos ustedes están familiarizados con la idea de la pirámide kelseniana la pirámide kelseniana es una metáfora que el se usaba en sus clases para explicar que en el derecho hay una jerarquía y que el derecho se crea monopólicamente y que todo el sistema jurídico es un sistema orgánico lógico en base al principio de no contradicción que hay una norma hipotética fundamental una constitución una norma base y que todo el sistema jurídico está sometido a esa norma en base al principio de no contradicción de manera que las normas de menor jerarquía no pueden contradecir a las normas de mayor jerarquía y así sucesivamente hasta el vértice de la pirámide el derecho es así un sistema lógico perfecto jerárquicamente organizado en base al principio de no contradicción una norma inferior no puede contradecir una superior y la superior se somete a la norma máxima que es la clave del sistema bueno no sé si ustedes saben además como suele ocurrir que la pirámide normativa no es de Kelsen todos decimos la pirámide kelseniana y ahí cometemos un error fue Pugta y no Kelsen el que inventó la pirámide normativa quien era Pugta Pugta era el discípulo principal de Savigny Pugta fue un profesor muy joven él muere muy joven también uno de los fundadores de la escuela histórica del derecho que en su época fue un profesor muy famoso y muy popular que inventa por primera vez la idea de la pirámide normativa y él explicaba en sus clases en la universidad que el sistema jurídico se basaba en tres fuentes organizadas jerárquicamente en una pirámide y él hablaba de la experiencia popular de la ciencia y la legislación y las presentaba en una pirámide manera que la idea de que el derecho está organizado piramidalmente esta idea autoritaria de un derecho puesto por una autoridad y organizado jerárquicamente lógicamente sin posibilidades de contradicción es una idea que preexiste a Kelsen que les entoma la metáfora de la pirámide que era una metáfora muy utilizada en las facultades de derecho cuando él era estudiante y la universaliza a tal extremo de que hoy día creemos que la pirámide normativa es un principio general del derecho como la idea de que una ley solo se deroga por otra ley cuando es un principio general del positivismo jurídico pero no es un principio general del derecho es una de las posiciones una de las doctrinas del positivismo jurídico sea lo que ustedes quieran la tradición yusnaturalista en sus vertientes religiosa o secular o la tradición positivista lo que quiero que ustedes se den cuenta es que ambos yusnaturalistas y positivistas creen que el sistema jurídico se produce monopólicamente unos le llaman voluntad divina otros le llaman razón entre los yusnaturalistas y otros le llaman ley pero todos creen que el sistema jurídico es producido monopólicamente y que es un sistema lógico jerárquicamente organizado de mayor a menor y en base al principio de no contradicción esta visión es compartida por el yusnaturalismo y por el positivismo jurídico que desde el punto de vista de las fuentes del derecho se encuentran bastante más cerca de lo que tradicionalmente se acepta no todos estamos más o menos habituados a considerar o a creer que el yusnaturalismo y el positivismo son doctrinas rivales en materia de fuentes del derecho y esa rivalidad es bastante tenue porque ambos creen que el derecho se produce monopólicamente y que es un sistema jerárquicamente organizado y lógico basado en el principio de no contradicción donde menor no puede contradecir a mayor hay una presunción de jerarquía entonces hay una presunción de logicidad y hay una presunción de un origen monopólico en la producción de las normas hasta ahí el derecho tradicional hemos hablado primero de las fuentes hemos recordado que son y hemos hecho una pequeña presentación de cómo piensan los yusnaturalistas que se produce que operan las fuentes del derecho y cómo piensan los positivistas que operan las fuentes del derecho para darnos cuenta que todos al final tienen una misma posición que epistemológicamente en materia del origen del derecho la postura de los yusnaturalistas y positivistas es mucho más próxima de lo que tradicionalmente parece ¿cuál es la tesis que anuncié y que quiero presentar a continuación? desde el punto de vista de la teoría económica del derecho no existe tal cosa como creación monopólica del derecho el derecho no es producido monopólicamente en una sociedad para la teoría económica el derecho se produce competitivamente en la sociedad hay distintas fuentes del derecho que son algo así como distintos proveedores de normatividad las normas que son utilizadas por las personas son producidas de distintas maneras en la sociedad la costumbre es una forma de producir normas jurídicas ¿qué es la costumbre? la costumbre es un uso regular la regularidad de un uso produce costumbre son hechos jurígenos la reiteración de determinados hechos en colectividades humanas produce instituciones jurídicas la teoría general del derecho dice que hay costumbre cuando se satisface dos requisitos yusus inveterados y opinio necessitatis elemento objetivo yusus inveterado elemento subjetivo opinio necessitatis el uso reiterado y la vinculación subjetiva que ese uso produce crean una costumbre en una colectividad ¿por qué los escoceses usan la faldita? es una costumbre hay muchas en el Perú hay una famosa una famosa costumbre indígena que hoy día se ha pasado a la a la sociedad civil que es el denominado matrimonio a prueba en quechua en nuestro idioma indígena se llama el servinacui servinacui es una institución andina de los incas en la cual los jóvenes antes de casarse conviven a ver si funciona la cosa se llama el servinacui el matrimonio de prueba bueno hoy día en el Perú todos conviven al extremo que nadie se casa cada día se casan menos el servinacui contagió a la sociedad civil y es una costumbre muy antigua de la sociedad andina al punto que ha sido reconocida constitucionalmente el servinacui produce los mismos efectos que el matrimonio en la legislación peruana es el triunfo de una costumbre sobre la ley la vieja costumbre del matrimonio de prueba en la legislación peruana es reconocida con los mismos efectos que un matrimonio y es una institución que viene del derecho con suertudinario muy antiguo entonces esta idea de que el derecho se produce monopólicamente es un error el derecho se produce competitivamente en una sociedad no hay un solo proveedor de normas hay muchos proveedores de normas que simultáneamente participan del proceso colectivo praxeológico consecuencia de la praxis y no de la voluntad que crea un orden extendido que son las instituciones sociales en una sociedad las instituciones sociales son producto de la cooperación voluntaria de las personas y estas instituciones se producen acumulativamente por un proceso de evolución cultural en el transcurso del tiempo el derecho se produce de esta forma de una manera competitiva espontánea el derecho es consecuencia de la participación de muchos centenares de miles de personas cada una tratando de cooperar con las demás hay distintos proveedores de normas en una sociedad ciertamente la costumbre como hemos dicho es tal vez el originario pero la costumbre como veremos el mes de febrero que les voy a hablar sobre la teoría económica de la costumbre tiene sus problemas uno puede organizar un sistema jurídico a través de la costumbre efectivamente por ejemplo el common law es un sistema mayoritariamente organizado a través de la costumbre pero la costumbre tiene costos de transacción altos por eso aún en los sistemas de common law también hay leyes ¿por qué existe la ley? porque el costo de transacción de la costumbre es muy alto de manera que se tiene que recurrir a otros mecanismos para reducir el costo de transacción y la ley tiene costo de transacción menor que la costumbre por eso la ley es hoy día tal vez el más popular sistema para crear derecho en el mundo prácticamente todos los países del mundo aún los de common law tienen sistemas legislativos y producen normas legislativas leyes estatus como dicen los norteamericanos o regulaciones reglamentos diríamos nosotros en el mundo romano-germánico ¿cómo estaría entonces organizado un sistema de fuentes en un mundo en el cual el derecho se produce competitivamente? bueno es que simplemente no estaría organizado habría diferentes maneras de producir las normas jurídicas que serían elegidas por las personas por los ciudadanos racionalmente egoístamente cada uno cada uno de nosotros decide que norma va a utilizar cuando va a llevar a cabo una determinada transacción en función de los costos y beneficios propios de cada una de esas normas por ejemplo así por ejemplo si yo quiero llevar a cabo una determinada actividad económica puedo servirme de la costumbre o me puedo servir de la ley y lo que hago es comparar los costos y beneficios de la costumbre contra los costos y beneficios de la ley y si cumplir con la ley es muy caro me sirvo de la costumbre y si por el contrario cumplir con la costumbre es muy caro me desplazo la ley lo que ocurriría sería entonces que los ciudadanos las personas de una sociedad se desplazan de una fuente del derecho hacia otra en función de los costos y beneficios relativos de las decisiones que tienen que tomar a cabo tienen que llevar a cabo si es más barato cumplir la ley la cumplen si es más barato servirse de la costumbre se sirven de ella y vivimos de esa manera desplazándonos permanentemente de una fuente del derecho a otra sirviéndonos de una institución jurídica sea legal o consuetudinaria o de otra según sean nuestros costos y beneficios relativos cuando nos conviene nos guiamos por la costumbre cuando nos conviene nos guiamos por la ley no habría entonces una pirámide normativa si tuviéramos que usar una metáfora geométrica diríamos pues que es una esfera todo está vigente simultáneamente yo me sirvo de la norma que me parece según sea mi mayor beneficio subjetivamente considerado y me desplazo de una forma de derecho a otra de una fuente del derecho a otra tratando de maximizar mi beneficio individual hay una pregunta que yo siempre hago a mis alumnos en Lima les pregunto ¿cuál es la diferencia entre un peruano en Lima y un peruano en Patterson? por alguna razón esto necesito una explicación porque ustedes no son peruanos hay un millón de peruanos en un sitio horrible que se llama Patterson New Jersey no me pregunten por qué nadie ha podido nunca explicármelo pero está frente a Nueva York y en el área de Patterson viven un millón de peruanos entonces vuelvo al tema ¿cuál es la diferencia entre un limeño o un peruano en Lima y un peruano en Patterson? después de mucha discusión llegamos a consensuar una respuesta la diferencia es que el peruano en Patterson obedece el semáforo bueno eso podría ser aplicable mutatis mutandis como dicen los abogados a un guatemalteco ¿dónde están los guatemaltecos? ¿están en Chicago? en Los Ángeles bueno digamos es equivalente a un guatemalteco en LA ¿no? y esto tiene que ver con el problema de las fuentes del derecho ¿por qué los peruanos no obedecen el semáforo en Lima y si obedecen el semáforo en Patterson por un problema de cálculo de costo y beneficio si ellos saben que cumplir la ley en el Perú es más barato es más fácil pueden evadir el cumplimiento de la ley pagándole pues un soborno una coima un policía y se olvidan de la historia en cambio intentarlo hacer en Estados Unidos les saldría muy costoso entonces hay un tema de costo y beneficio prefieren cumplir con la ley ¿no? un amigo mío que era un profesor de economía decía que él había descubierto que los semáforos en el Perú tenían una función arbitral en realidad que solo funcionaban en caso de conflicto que la gente no paraba en el semáforo salvo que hubiera otro al frente entonces ahí sí el semáforo se veía como árbitro pero que no era mandatorio ¿no? era solo en caso de conflicto dirimía una situación de conflicto eso es una norma consuetudinaria ¿no? que son los semáforos los semáforos no tienen por qué ser lo mismo en todas partes hay situaciones aún más complejas ¿no? que nos permiten tratar de entender este problema creo que en Guatemala sucede lo mismo que ocurre en el Perú hay invasiones de terreno ¿no es cierto? alguna vez he escuchado en la universidad una explicación sobre el problema de las invasiones bueno en el Perú hay y han habido sobre todo en el pasado muchísimas invasiones de terrenos públicos y privados el proceso de urbanización de las ciudades en el Perú se ha hecho por un proceso de paulatina invasión de terrenos públicos que es una cosa bastante semejante en prácticamente toda América Latina el crecimiento de las ciudades se ha hecho en base a procesos de invasión bueno hecha esa salvedad al tema que como ejemplo quería presentarles todos ustedes están familiarizados con un principio de los derechos reales que viene desde el derecho romano que se denomina el principio de accesión existe en el código civil de Guatemala porque yo lo he leído ahí una vez el dueño del suelo es dueño de lo que se construye encima dueño de la fábrica decimos nosotros en el derecho civil peruano dueño del suelo es dueño de la fábrica el principio de accesión significa que el que le adhiere algo a un terreno hace al propietario del terreno dueño de lo que se adhiere tú construyes en un terreno ¿no es cierto? el dueño de lo construido es el dueño del terreno el principio de accesión dice que el dueño del suelo es el dueño de la fábrica el dueño de lo que se edifica encima es un viejo principio del derecho romano muy bien ¿qué ha pasado en el caso peruano que yo sospecho es bastante generalizado en América Latina como consecuencia del proceso de invasiones de terrenos se ha invertido consuetudinariamente el principio de accesión hoy día el dueño de la fábrica es el dueño del suelo si ustedes ven qué cosa ocurre en el caso de la invasión viene un invasor se mete un terreno estatal construye su casa ¿qué dice el código civil? el dueño del suelo es el dueño de la fábrica es decir el gobierno que es dueño del suelo o el municipio es el dueño de la casa que se construye encima pero eso no es lo que ocurre esa es la solución positivista positivistamente el principio de accesión diría que todas las casas de todas las barriadas de América Latina de todos los pueblos jóvenes las organizaciones informales de América Latina son de propiedad del gobierno pero todos sabemos que no es verdad ¿qué ha ocurrido? exactamente lo contrario consuetudinariamente es invertido el principio de accesión el dueño de la fábrica es decir el invasor que construye en terreno ajeno se hace dueño de la propiedad se hace dueño del suelo esto positivistamente es imposible porque una ley solo se deroga por otra ley pero ¿qué ocurre en la práctica? que consuetudinariamente la costumbre tiene facultades derogatorias es posible modificar abrogar y transformar la ley a través de procesos consuetudinarios yo sé que sus profesores de derecho me van a acuchillar porque esto es una herejía no solamente es una herejía aquí es una herejía por todas partes eso es no eso es falso no no se acepta eso es imposible es ilógico claro porque el derecho no es lógico y a eso es a donde quiero llegar es praxeológico es una cosa completamente distinta no tiene nada que ver con la razón racional sino con la razón práctica es posible transformar instituciones establecidas legislativamente a través de la costumbre porque el derecho no se crea monopólicamente el derecho se crea competitivamente descentralizadamente la sociedad genera las normas legales a partir de los intereses de los prejuicios de las bondades de los errores de las personas que se sirven de esas normas jurídicas el derecho es algo más que la ley una norma jurídica no se agota en la legislación también está compuesta por elementos consuetudinarios hay hechos jurígenos miren a donde llega el fenómeno este de las invasiones en el caso peruano yo les he contado esta inversión del principio de accesión hoy día se han desarrollado entre el kilómetro 40 y el kilómetro 200 al sur de Lima una serie de vecindarios de playas muy bonitos son unas playas muy elegantes con unas bellas casas todas son invasiones porque de acuerdo con la constitución las playas son públicas en el Perú no hay playas privadas pero todas son clubes de playas que limitan el acceso que se apoderan de la playa la han privatizado de facto y han creado unos vecindarios bellísimos con casas muy elegantes a las orillas del océano pacífico es decir bajan ustedes acá al océano pacífico se siguen de largo y llegan a las playas de Lima todas estas playas son absolutamente ilegales ¿qué ha pasado? ya no solamente los pobres invaden los ricos invaden ¿por qué? ¿por qué ha cambiado el sistema jurídico? pues consuetudinariamente se ha alterado el principio de accesión y esa es la norma jurídica vigente los ricos también invaden y hacen sus casas de veraneo siguiendo las reglas de construcción y desarrollo inmobiliario urbano creados por los informales en la barriera eso es derecho vivo competitivo desarrollado de una forma espontánea en las sociedades humanas si ustedes se dan cuenta entonces esta es una segunda línea de reflexión el derecho no solo se produce competitivamente es decir no solo no hay una producción monopólica del derecho hay muchas fuentes simultáneamente sino que el derecho tampoco es un sistema lógico basado en principio de no contradicción el derecho no es producto de la razón humana el derecho es producto de la voluntad humana de la acción humana no es un producto deliberado el positivismo jurídico nos ha hecho creer en los últimos dos siglos que el derecho es un producto de laboratorio hay un grupo de juristas como los arquitectos como los ingenieros que se pueden sentar en una clase un diseño con lápiz y papel con una regla una computadora y hacer un sistema jurídico ideal y diseñar un sistema jurídico ideal esta idea de que el derecho es un producto racional un poco como Bentham ha estado muy difundida y América Latina ha sido víctima de esta idea del derecho como un producto racional de laboratorio elaborado racionalmente hubo un muy famoso profesor suizo de derecho Paul Henry que como Julio Verne nunca salió de su atelier en París para escribir sus cuentos y novelas este jamás salió de su atelier en París y escribió un código civil que según los juristas es el código civil perfecto es el código civil de Etiopía Haile Lyselassi el emperador el Neus el león de Judea decidió en los años 20 civilizar a Etiopía y decidió contratar al mejor jurista del mundo para que le hiciera la ley ideal este caballero Henry hizo la ley ideal según los grandes tratadistas del derecho civil el código civil etíope es perfecto es una lástima que los únicos que nunca se hayan enterado hayan sido los etíopes porque para los negros milenarios de Etiopía nunca supieron que tenían el código civil perfecto porque no tenían ninguna vigencia social estas aventuras de la creación del derecho de laboratorio han creado tragedias espantosas en la historia de la humanidad por ejemplo en América Latina se cree que legislar es importar leyes no sé si les ha pasado aquí en Guatemala pero en el Perú es muy chistoso unos periodistas del diario El Comercio comenzaron a investigar a los diputados y se dieron cuenta que y ahora con Google es bien fácil entonces les agarraron plagios todos los proyectos de ley que presentaban los señores diputados en la Cámara de Diputados resulta que eran plagiados o de leyes argentinas de leyes españolas de leyes chilenas claro como ni siquiera hablan inglés si buscaban estos países nomás porque no podían recurrir a otro tipo de legislación si examinamos los códigos peruanos el código de comercio peruano de 1912 es el código de comercio español de 1898 literalmente hasta con erratas incluidas porque se trajeron una edición que tenía errores de imprenta y reprodujeron los errores de imprenta el código penal peruano de 1924 el viejo código era el código penal suizo de 1900 con un añadido el capítulo sobre los indios y salvajes claro no había indios o salvajes en la confederación elbética manera que alguien le añadió ese capítulo el código civil peruano de 1984 es el código civil italiano de 1942 el código de Mussolini un gran ejemplo de democracia y ya nos aburriremos la ley del defensor del pueblo peruano español es la ley del defensor del pueblo peruano es la ley del defensor del pueblo español la ley del mercado de valores peruano es la ley del mercado de valores españoles la ley de las sopas peruanas es la ley de las sopas españoles la ley del tribunal constitucional peruano es la ley del tribunal constitucional español la ley de la superintendencia de banca y seguros peruana es la ley de la superintendencia de banca de España plagiaba Es la idea, que producir el derecho es un ejercicio intelectual, la ciencia. Y que se cura igual, así como un médico cura igual un dolor de cabeza en Lima, en Guatemala, en Pekín o en Berlín, una compra-venta, una permuta, se legisla igual en cualquier lugar, porque es un problema técnico. Hay una muy famosa polémica latinoamericana sobre cómo se produce el derecho, y yo invito siempre a leer, ya es una cosa que tiene, digamos, algo de cultismo, pero si están interesados en estos temas, lean la famosa polémica que tuvieron en Argentina Juan Bautista Alberdi y Dalmacio Vélez Sárfil. Vélez Sárfil no es un equipo de fútbol, no solo es un equipo de fútbol. Dalmacio Vélez Sárfil fue el redactor del Código Civil Argentino, y el barrio donde él vive se llama el barrio de Vélez Sárfil en honor a él. Y el equipo es el equipo de fútbol del barrio de Vélez Sárfil. El nombre de Vélez Sárfil viene del autor del Código Civil. Y Alberdi era el autor de la Constitución Argentina. Entonces, ellos tuvieron un debate sobre eso, porque Vélez Sárfil creía en la importación de las leyes, creía que hacer una ley, que el derecho era un producto meramente racional, y que uno podía importar leyes sin importar, digamos, sin tomar en consideración ningún elemento exterior a lo puramente jurídico. Creía que el derecho era independiente de la sociedad. Y Alberdi le dijo que no, que el derecho no era independiente de la sociedad, que codificar no era importar leyes, que codificar era buscar las costumbres, buscar las instituciones de una sociedad y sistematizarlas racionalmente en un documento único. Que había que recoger lo que estaba vigente en una sociedad para convertirlo en ley vinculante, pero no que había que traerse instituciones o normas de otros países. Así como hubo sustitución de importaciones en América Latina, hubo sustitución de legislaciones, que probablemente sea la explicación de por qué en los últimos 50 años tenemos un deterioro cualitativo grave de la calidad normativa de América Latina. Regresando al planteamiento, entonces. La teoría general del derecho supone que las fuentes del derecho se encuentran organizadas monopólicamente. Y los naturalistas y positivistas sostienen la idea, ¿no es cierto?, de que el derecho tiene un origen, sea la creación, sea la razón, sea la ley. Aquí he querido compartir con ustedes la idea de que el derecho se crea descentralizadamente y que no tiene un solo origen, sino que en la sociedad hay muchas formas de producir el derecho. En realidad, las fuentes principales, comparto con la doctrina clásica, son la costumbre y la ley. La jurisprudencia es solamente una manera de aplicar o la costumbre o la ley, según un determinado sistema jurídico. Y la doctrina es esencialmente, ¿no es cierto?, una discusión de tipo teórico, que por lo general es posterior y no anterior a la existencia de una norma general. Trata de identificar cuál es esa costumbre, trata de discutir cuáles son las instituciones implícitas en las normas legales. Pero, en mi concepto, el derecho no se crea monopólicamente, se crea competitivamente. En una sociedad hay muchos productores de normas. Lo que ocurre es que los ciudadanos nos desplazamos de una fuente del derecho a otra, en función de nuestras consideraciones personales. Si nos es muy costoso cumplir con la costumbre, nos pasamos a la ley. Y viceversa. Si nos es muy costoso cumplir con la ley, nos pasamos a la costumbre. Obedecemos hora a una fuente y hora a la otra, según nos conviene, según es mejor para satisfacer nuestros intereses. Esto produce competencia y hay proveedores de normas en las sociedades. La función histórica, por ejemplo, de las cámaras de comercio ha sido esa. ¿Por qué la gente se afilia a cámaras de comercio? Porque busca, por ejemplo, formas de solución de controversias distintas a las formas de solución de controversias creadas por el Estado. Los arbitrajes surgidos en torno a las cámaras de comercio tenían, ¿no es cierto?, como propósito precisamente crear espacios donde se le permitiera a los ciudadanos seleccionar de qué normas van a servirse, según su mejor saber entender. De manera que en la sociedad humana las normas se producen descentralizadas y competitivamente, y el derecho así resultante no es un sistema jurídico, lógico, perfecto, racional, creado en laboratorio. Es consecuencia de la experiencia humana. Es consecuencia de la acción no deliberada de los seres humanos. Es consecuencia de su cooperación voluntaria. Es consecuencia espontánea de sus errores y de sus éxitos, de sus virtudes y sus defectos, de sus temores y de sus principios. Y de esta forma el derecho en realidad es un producto praxeológico, es consecuencia de la acción humana y no de la voluntad humana ni de la razón humana. Es un producto no deliberado, es un producto espontáneo, que representa la forma de cooperación pacífica y voluntaria entre los integrantes de una sociedad. Por supuesto, plantear una visión del derecho, como lo hemos llamado, hacia una teoría subjetiva del derecho para empezar, diciendo que el derecho se crea descentralizadamente y que no hay tal cosa como un sistema jurídico lógico, sino el sistema jurídico carece de una lógica, el sistema jurídico en realidad es consecuencia, refleja la acción de los seres humanos, más que la razón de los seres humanos. Puede parecer una forma bastante agresiva de empezar un conjunto de conferencias a lo largo del año. Pero he querido plantear originalmente, en la primera reunión que tenemos, esta aproximación al sistema jurídico, porque creo que es una forma importante de apartarnos de la visión tradicional y tradicionalmente estéril, de concebir al sistema jurídico como algo cerrado, perfecto, lógico, impecable y jerárquico. Si el derecho fuera un sistema jerárquicamente organizado, ilógico, impecablemente lógico, la pregunta que tendríamos que hacernos, y que no encuentro respuesta, es por qué no se cumplen las leyes. En sociedades en las cuales las leyes se cumplen, esa pregunta sería perfectamente irrelevante. El gran problema está en sociedades donde no se cumplen las leyes como las nuestras. ¿No será porque la ley no es la única forma de organizar una sociedad? ¿No será que el derecho es más amplio que la ley? ¿Que las instituciones sociales pueden originarse de otra forma que no son las leyes? ¿No será que las costumbres también son una fuente del derecho y que no nos hemos olvidado de ese elemento absolutamente central en la tradición jurídica occidental? ¿Que el derecho también se crea consuetudinariamente? Algunas veces me he atrevido o he pensado que tal vez la influencia del positivismo jurídico en nuestra formación es una de las dramáticamente más perniciosas influencias académicas del mundo contemporáneo. Creo, sin embargo, hoy día, después de 20 años de profesor, que el positivismo jurídico tuvo sus virtudes, porque nos obligó a pensar racionalmente y tratar al derecho como una ciencia autónoma. Pero el positivismo jurídico introdujo dos elementos profundamente negativos de los que tenemos que ser conscientes. El primero, trató al derecho como algo independiente de la sociedad cuando no lo es. El derecho es un producto de la sociedad. Esa es la gran contribución de la escuela realista escandinava. El libro clásico de Karl Olyfkrona se llama precisamente El Derecho como Hecho. Y en segundo lugar, independizó al derecho de la moral. Y la idea de que el derecho y la moral son dos mundos completamente distintos es una herencia positivista muy importante. Los legisladores modernos consideran a la ley un instrumento técnico, aséptico, sin consideraciones de tipo moral. ¿Es el derecho producto de la moral? ¿Hay una relación de necesidad entre moral y derecho? Esta pregunta está implícita en el yusnaturalismo. Para el yusnaturalismo, el derecho es igual a la moral. No puede haber derecho inmoral. Es imposible. Si un derecho es inmoral, ya no es derecho. Sea yusnaturalismo clerical o secular. El yusnaturalismo identifica al derecho con la moral. El positivista independiza al derecho de la moral. Y nos lleva a la vieja discusión de la denominada guillotina de Hume, según la cual, de lo descriptivo no se pueden obtener principios prescriptivos. Es decir, de descripciones no se pueden obtener mandatos morales. Es una falacia lógica, la falacia naturalista, propuesta por Hume, ¿no es cierto?, en el Tratado del Entendimiento Humano. Ahora, deducir moral de hechos. De lo descriptivo no puede haber consecuencias prescriptivas. Y la discusión final entre derecho y moral es una discusión de absoluta actualidad. Ernesto Valdés Garzón, el distinguido filósofo del derecho mexicano, ha escrito mucho, desde una perspectiva positivista, porque él es un neopositivista, un seguidor de Norberto Bobbio, acerca de la necesaria reconciliación entre la razón y la moral, y acerca de la reconstrucción del positivismo jurídico a la luz de lo que fueron sus abusos durante el siglo XX. Yo creo que hay que dar un paso más allá. Epistemológicamente es incorrecta la idea de suponer que el derecho se crea monopólicamente. El derecho se crea competitivamente. Si el derecho se crea competitivamente y no monopólicamente, el derecho no puede ser un sistema jerárquico, ni un sistema lógico. El derecho no está organizado jerárquicamente. Todas las normas rigen simultáneamente y no son independientes de la voluntad de los hombres. Yo me sirvo de la norma que quiero y la utilizo en función de mis intereses. La jerarquía está puesta por los intereses individuales de la persona que escoge de qué norma jurídica se va a servir, sea esta consuetudinaria o legislativa. Y no están implícitos en el sistema mismo. Los yusnaturalistas y los positivistas creen que el orden y la prelación, la jerarquía de ese orden, son inmanentes al sistema. Si nosotros entendemos, como espero que lleguemos a esa posición a lo largo del año, que el derecho es consecuencia de la elección individual de ciertas instituciones en función de la satisfacción de mis preferencias particulares, tenemos que llegar a la conclusión que la racionalidad del sistema jurídico está dada por la racionalidad de la elección que lleva a cabo el consumidor de normas jurídicas. Y no hay ninguna racionalidad ni ningún principio lógico en el sistema de su conjunto, sino en la decisión individual que escoge qué norma le conviene en función a cómo satisfacer mejor sus propios y particulares intereses. De esta forma, finalmente, para entrar un poco al diálogo respectivo y a las preguntas y respuestas que pudieran ustedes tener, la idea es sólo una y muy sencilla. El derecho se crea competitivamente y no monopólicamente. La teoría de las fuentes del derecho tiene que partir por reconocer que todas las fuentes del derecho existen en una sociedad y que son las personas las que utilizan qué sistema, qué fuente me conviene más en función a sus propios y particulares intereses. Si yo quiero comprar, si yo quiero vender, si yo quiero trabajar, yo decido de qué norma me voy a servir en función a que me sea más barato cumplir con una o más barato cumplir con otra. Más beneficioso cumplir con una, menos costoso cumplir con otra. Y de esta manera, se va creando un sistema jurídico competitivo, descentralizado y espontáneo donde las personas se desplazan de una fuente del derecho hacia otra en función a sus propios y particulares intereses. Si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto, levanten la mano. ¿La competitividad de las fuentes del derecho solo se puede dar en la sociedad como la conocemos hoy? ¿O cuál es la explicación de esa competitividad de las normas en las sociedades antiguas, en donde no existía, por ejemplo, un organismo legislativo que dictaba leyes? Y la otra de las preguntas para decir las dos, si usted me responde en el orden que así lo considere correcto, es en el sentido de que las personas eligen según su conveniencia, todo bien, pero mi duda es la siguiente, obviamente no pueden a la hora de elegir, excluyen la otra en el momento determinado, porque bajo el entendido de que es así, que no pueden convivir dos órdenes legales vigentes en el mismo momento, porque entonces, en nuestra manera normal de pensar, carecería de certeza y carecería de fundamento el elegir cómo se va a sancionar, por ejemplo, o cuál de los dos es el que se va a aplicar sobre el entendido de toda la base de la pregunta. Gracias. A ver, vamos por las dos preguntas. Yo creo que siempre ha existido un proceso competitivo en la creación de normas jurídicas. Lo que sucede es que conforme se ha ido pasando de la sociedad cara a cara a la gran sociedad, a la sociedad contemporánea, se han ido desarrollando los mercados. Ese proceso se ha hecho más transparente y más sencillo. Pero siempre ha existido, por ejemplo, si vamos a un tema que vamos a tratar en un par de conferencias más, ¿cómo se crean los derechos reales? En el sistema, digamos, tradicionalmente, se hablan de dos sistemas. El número clausus, solo son derechos reales aquellos que las leyes dicen que lo son, y el número apertus, que es el anglosajón. En Estados Unidos no hay número clausus. Cualquier cosa que la gente invente es un derecho real. Por eso el concepto property rights, en inglés, es un concepto absolutamente genérico. Yo puedo, a través de un contrato, crear el derecho real que me dé la gana, aunque la ley no lo reconozca como tal. ¿Cuál ha sido la historia de la generación de los derechos reales? Una oscilación entre el sistema de número apertus y de número clausus. Si tú examinas, por ejemplo, el viejo derecho romano, el derecho republicano, era derecho consuetudinario. En el derecho romano republicano, que era derecho consuetudinario, la forma de creación de los derechos reales era por número apertus. En el derecho imperial, ¿no es cierto?, cuando se empiezan las codificaciones, el derecho romano tardío, se pasa al número clausus. Yo creo, no he leído, digamos, no he encontrado ninguna justificación en particular. Yo tengo una tesis. Creo que se pasa del número clausus al apertus y de apertus al clausus en función de los costos de transacción. Dadas determinadas tecnologías y dados unos determinados costos de transacción, puede ocurrir que un sistema de número apertus sea muy costoso y puede ocurrir que un sistema de número clausus sea muy, digamos, sea menos costoso. Entonces, se pasa de un sistema de número apertus a uno de número clausus y así sucesivamente porque del derecho romano, de la codificación romana, tardía, queda de número clausus, en la edad media se pasa a número apertus y la creación del derecho, de los derechos reales era por número apertus. Claro, los procesos son mucho más largos, los procesos son mucho más complejos porque el ciudadano, la persona, el derecho subjetivo ni siquiera existía. Es decir, el derecho como un derecho de la persona, como una facultad individual, es una creación de grosso del siglo XVII. El proceso es lento y complejo porque, claro, el mismo sistema jurídico va evolucionando conforme va evolucionando la sociedad. Pero si examinamos en la historia del derecho vamos a encontrar que en todo momento ha habido que la creación de normas jurídicas es competitiva, nunca es centralizada. Buenas tardes. Mi pregunta va encaminada más o menos a lo siguiente. En el derecho más que todo lo vemos en dirimir conflictos y todo eso por lo consiguiente van a haber siempre dos partes, no siempre, sino vamos a encontrar dos partes y cuando hablamos de competencia y que cada una de las partes va a tener la elección de la norma a la cual él quiere aceptar, por ejemplo, en lo que usted mencionó sobre la accesión, por supuesto que la otra persona va a decir, bueno, yo lo construimos, yo soy dueño de la tierra, pero ¿qué sucede con el dueño de la tierra que dice, no, es mío? Cuando llegamos a ese problema ya con los conflictos, ¿cómo se va a dirimir un conflicto en el cual justo las personas van a escoger lo que más les conviene? Porque por supuesto, se me conviene más la costumbre mover acá, pero la otra parte va a escoger la ley. ¿Cómo se dirime ese conflicto ya que, como mencionó el compañero, va a haber una contraparte entre ellas? Bueno, la respuesta a tu pregunta es muy fácil, ganan los que son más. Es un problema de masa crítica. Si tienes a 5.000 contra 1, te garantizo que aún en cualquier sociedad, en la autoritaria o en la democrática, en la democrática más fácilmente, porque son 5.000 votos contra 1, ¿no es cierto? Se impone la mayoría, es un problema de masa crítica. Cuando tienes más gente, ¿no es cierto? De un lado con una costumbre que desafía a una ley, al final se impone la costumbre y todo el mundo termina imitándolo. Así es como funciona socialmente las cosas. Si es un simple caso de divorcio o algo que involucra a uno a uno. Está bien, pero a ver, ¿cuál es tu problema en un caso de divorcio? Nosotros no hay que tener mucho cuidado con confundir el derecho con la solución del conflicto. Las instituciones jurídicas están creadas para prevenir los conflictos. Cuando tienes conflictos es porque algo no funcionó. Entonces, estás en circunstancias excepcionales. Por eso es que se dice que un mecanismo de solución de conflictos es una sustitución del mercado. Cualquiera de los mecanismos de solución de conflictos, sea un juicio, sea un arbitraje, sea una mediación, son mecanismos sustitutivos a las soluciones de mercado. Las partes no se pudieron poner de acuerdo entre ellas y por eso ha sobrevenido un conflicto. De ahí se deriva la tesis de Posner según la cual lo que hace el juez es ser un sustituto del mercado. El juez resuelve los conflictos maximizando la utilidad. Es decir, hace lo que el mercado hubiera hecho. Entonces, cualquier solución de conflicto desde el punto de vista de la teoría económica al final es una solución que busca la maximización de utilidad que es exactamente lo mismo que el mercado espontáneamente hubiera hecho. Entonces, no hay contradicción entre una solución de mercado si hay 5.000 personas versus uno que una solución dada por un juez porque el juez desde el punto de vista de la teoría económica tendría que haber maximizado la utilidad en su decisión. Si la norma legal es una norma que no coincide con la realidad probablemente es porque sea una norma ineficiente. En tu ejemplo del divorcio ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería la disparidad? Por ejemplo, tal vez en los bienes que parte se va a quedar por costumbre dice que toda la mujer se queda con todo y la ley dice que el hombre se queda con todo y la mujer por supuesto se ve por la costumbre y el hombre se ve por la ley. Claro, pero yo te garantizo que la costumbre va a predominar ahí donde hay conflicto entre ley y costumbre generalmente predomina la costumbre los jueces tienden a fallar en favor de la costumbre y no en favor de la ley. ¿Y la certeza jurídica de dónde? Pero ¿quién dice que la costumbre no tiene certeza jurídica? Si tú mismo me acabas de decir que todo el mundo sabe o por costumbre la mujer se queda con todo esa es una norma absolutamente cierta. ¿Pero es la mera mala ley existente que le dice que él podría... La pregunta que tienes que hacerte es que ¿qué tiene más certeza? La costumbre es la ley y yo te aconsejo que dejes de ser propositivista y te acostumbres a que la costumbre siempre tiene mayor certeza. Es decir, es un problema de certezas. ¿Qué tiene más certeza? ¿La realidad o la imaginación? La costumbre es real. La ley no. La ley es una... Mira, el gran problema que tenemos los abogados es que no nos damos cuenta que el derecho es una rama de la literatura. Si hubiéramos sido educados en la tradición clásica lo tendríamos claro porque en Grecia y en Roma el derecho se estudiaba como retórica y la retórica es una rama de la literatura. Y además dentro de la retórica el género judicial se llama el gens judicial es una rama de la retórica. El derecho clásicamente es una rama de la literatura. Entonces los abogados tendemos a no darnos cuenta de que en realidad vivimos en un mundo de argumentos que buscan sostener una posición y nos confundimos y creemos que vivimos en el mundo de la ciencia que buscan describir una realidad y no vivimos en el mundo de la ciencia. El derecho es un arte que lo que hace es tratar de sustentar un punto de vista argumentativamente. por eso la verdad en el derecho no es ni deductiva ni inductiva. La verdad en el derecho es dialéctica en el sentido socrático del término. No vamos nunca a deducir la verdad jurídica ni a inducir la verdad jurídica porque la verdad jurídica es argumental. ¿Quién tiene la verdad jurídica y el que la argumenta mejor? Somos una rama de la literatura y eso no tiene nada de malo. Lo que pasa es que nos ubique en un sitio completamente distinto. El viejo Kelsen nos quiso ubicar en el mundo de las ciencias naturales y nos quiso llevar al nivel de la física y de la química y no es el sitio que nos corresponde. El sitio que nos corresponde es en el arte, es en la literatura y así como hay buena y mala literatura hay buen y mal derecho en la medida en que ese derecho y esa literatura se corresponden y representan a su sociedad. La verdad que si están interesados en ese tema además les recomiendo muchísimo leer a un muy famoso jurista y lógico belga llamado Chaim Perelman que tiene un libro monumental se llama La teoría de la argumentación jurídica La nueva retórica o teoría de la argumentación jurídica que es precisamente la discusión de cuál es la logicidad en el derecho que es argumentativa y no es lógica no es lógica en el sentido deductivo o inductivo del término no es lógica en el sentido dialéctico es cuestión de cómo presentas una posición y cómo la defiendes entonces cuando presentas y defiendes una posición tú tienes que tratar de representar en esa defensa de la posición que es lo que te preocupa por ejemplo en el caso de un divorcio para obtener el fallo favorable a ti las normas que representen en el que tiene que tomar esa decisión una mayor vigencia social si la ley no es cierto se encuentra en conflicto con la costumbre muy probablemente deberías apelar a la costumbre para obtener esa decisión porque de otra forma vas a perder la discusión frente a la otra parte todo esto para ilustrar el mismo problema desde otra óptica es decir el derecho se crea competitivamente en una sociedad nunca se crea monopólicamente el Estado no cree el derecho por lo menos no es el único que lo cree buenas tardes doctor mi nombre es Lucía Bar y pude apreciar claramente la escogencia y la competitividad del derecho cuando usted nos puso los ejemplos del ciudadano en los Estados Unidos que respeta el semáforo y el que no respeta en Guatemala igual con las playas sin embargo aún me cuesta mucho captar la idea de cómo va el individuo escoger su propia normativa dentro de la competitividad de las normas porque si apreciamos muchas de las costumbres no son exactamente buenas como por ejemplo la corrupción o el ser humano busca la manera más fácil no siempre la manera más correcta de hacer las cosas entonces si ponemos al derecho así totalmente didáctico como usted como usted nos lo estaba expresando me cuesta mucho ver cómo se va a poder llegar a un derecho correcto si es totalmente a exposición de los individuos esa escogencia entre la producción o las fuentes de normas que se van a dar dentro de una sociedad porque esto implicaría que cada individuo puede escoger lo que le es más favorable lo que le es más beneficioso en un plano totalmente individual sin importar por decirle la comunidad o etcétera etcétera entonces la costumbre si estamos en ese plano puede llegar a corromperse de tal manera que el derecho pararía de ser derecho en mi punto de vista no sé cómo bueno es que exactamente se trata de eso es decir la gente escoge las normas que más le convienen y no precisamente lo que sea correcto tenemos que partir digamos yo te confieso no sé qué es algo correcto y qué es algo incorrecto a estas alturas de mi vida no me atrevería a decir cuándo una norma es correcta y cuándo una norma es incorrecta no lo sé creo sí que las personas saben lo que les conviene y lo que no les conviene que sea correcto o que sea incorrecta yo creo en la moral subjetiva de manera que yo creo que no hay una moral objetiva entonces en realidad no hay nada correcto o incorrecto si no es correcto o incorrecto para las personas en particular para mí puede ser correcto optar de una determinada manera o para otra persona puede ser absolutamente incorrecto pero tu pregunta tiene una respuesta muy sencilla una misma persona por ejemplo un empresario que es un caballero no es cierto que tiene sus empresas absolutamente muy ordenadas que paga sus impuestos digamos hagamos esa idea correctamente tiene su amante como corresponde porque en América Latina yo soy abogado abogado ejerciente en tribunales además de profesor y habré tenido pues unos 10 casos de que se muere un empresario muy famoso y en el entierro aparece que tenía pues una novia y con hijitos de la misma edad que los suyos era una institución ese caballero que era tenía pues en el mundo este de las costumbres tenía a la señora en un barrio de Lima muy acomodado con sus hijitos muy bonitos blanquitos y rubiositos y otro lado tenía a la negra no es cierto que era los hijos del amor con la que estaba encantado y tenía a su otra familia ¿eso qué es? ¿eso es malo? yo ya no yo no soy cura ya no me atrevo a decir ni que eso es malo ni bueno eso es ¿y qué es? fuentes competitivas del derecho pues el caballero tenía el caballero era polígamo porque la sociedad a los señores de Lima les permite ser polígamos ¿no es cierto? en la condición de que no hagan escándalo y que sean unos caballeros respetuosos que vayan a misa ¿no es cierto? vayan al club ¿no? hagan sus contribuciones tienen derecho a tener las amantes que les dé la gana ¿eso es una norma de la sociedad limiana? sí no sé si será guatemalteca pero en Lima sí los señores tienen derecho a hacer lo que les da la gana y nadie pregunta siempre y cuando no cometan escándalo ¿no? si el escándalo ya no ahí los decapita y los decapita la misma sociedad que se los tolera si no nadie hace ninguna pregunta la señora no se te va a preguntar los hijos menos porque lo matan como todos los hijos trabajan con sus padres en el Verú están sometidos a la ley y así es la ley ¿eso es bueno? yo creo que no ¿es malo? tal vez pero es un hecho así es el derecho familiar peruano eso no está en ninguna parte eso no está en la ley es una monstruosidad era hasta un delito hace poco han eliminado la bigamia en el perú Alan García que se caracteriza precisamente por esto eliminó el delito de bigamia ya no es más delito la bigamia pero yo no sé pongamos un ejemplo menos pesco y vayamos al señor de los impuestos el mismo señor correcto cristiano caballero y principista no paga pues el impuesto agregado el impuesto a la renta o busca las mejores maneras para evitar pagarlo o sencillamente lo defrauda está actuando racionalmente en el Perú evadir impuestos es una cosa muy elegante ¿no? el que no evade impuestos es un tonto la gente se puede hablar de él te paga los impuestos y se matan de la risa ¿no? para mí no es un tonto entonces todo el sistema te lleva los auditores los contadores los abogados son cuestionados por sus clientes prácticamente forzados por sus clientes para desarrollar las estratagemas más inverosímiles dirigidas a evitar por la forma que fuere si fuera ilícita también el pago de los impuestos son instituciones de derecho el contrabando contrabando formalmente es un delito creo que en toda América Latina pero ¿hay reproche moral por el contrabando? al revés es decir tú te traes algo de contrabando y lo exhibes con gran orgullo y la gente ¡ah que lindo! me trajo contrabando no es lo mismo como abortar ¿no? aunque no sea un delito en algunos países de América Latina ya no lo es nadie anda presumiendo por ahí de que abortó porque hay un reproche moral implícito entonces en realidad la calificación jurídica tiene poco que ver con la legalidad de los hechos y es consecuencia de un reconocimiento social consuetudinario o no hay costumbres por ejemplo el problema de las minorías morales se ve poco en América Latina porque tenemos pocas minorías morales pero por ejemplo en Estados Unidos el problema de los mormones en una época los mormones fueron polígamos ahora han visto la famosa serie esta Big Love hasta hoy escondidos en algunos lugares de Utah todavía practican la poligamia perseguidos por el FBI pero en el siglo XIX la poligamia fue reprimida contra los mormones violentamente el ejército de Estados Unidos atacó a los mormones en Utah y el ejército de Estados Unidos derrotó militarmente por la fuerza masacró a los mormones de Utah y los obligó a unirse a afiliarse a la unión como un estado más renunciando a la poligamia hay un tratado entre Bingham Young el jefe de los mormones a la muerte de Smith y el gobierno de Estados Unidos por el cual Utah se incorpora como un estado más de la unión y tienen que renunciar a la poligamia por eso que la practican escondido la poligamia hoy día podríamos decir nosotros no es cierto que es algo ilegal inmoral y de repente algunos reclamarían la poliandría porque no solo los hombres sino también las mujeres la poliandría es una mujer con varios hombres porque no la poliandría y no solo la poligamia cosas aún más complicadas ustedes habrán oído hablar de los científicos cristianos la cientología de plena moda en Hollywood los científicos cristianos tienen una característica no toman medicamentos y rezan cuando se enferma una persona rezan el gran problema está pues cuando te agarra una infección no es cierto este y te pones a rezar después de una semana el tipo se muere de septicemia entonces la legislación en muchos estados de Estados Unidos en el Perú también eso sería un delito hay un delito que se llama la omisión de asistencia a personas en peligro tú tienes la obligación de llevar a una persona enferma al hospital si no la llevas vas preso eso en Estados Unidos produce crisis todos los años padres que no llevan a sus niños que tienen una apendicitis y los niños mueren porque estos padres científicos cristianos consideran que su hijo se opera se va al infierno o los testigos de Jehová que algunos grupos testigos de Jehová más radicales no admiten las transfusiones de sangre y tienes ese tipo de problemas las minorías morales te presentan ese tipo de problemas porque no es una costumbre mayoritaria son costumbres minoritarias entonces ahí te sale el problema de la llamada objeción de conciencia si un miembro de una comunidad que es una minoría moral respecto de otra tiene una objeción de conciencia contra el cumplimiento de una norma legal esta persona tiene el derecho a rehusarse que es algo que está reconocido hoy día por los derechos humanos por la teoría de los derechos humanos por ejemplo la gente que no cumple el servicio militar por objeción de conciencia en toda Europa donde hay servicio militar en la moderna Europa todavía existe el servicio militar en el Perú ya no hay el servicio militar pero en la moderna Europa hay servicio militar la manera de evitarlo es por objeción de conciencia y reemplazas el servicio militar por un servicio civil a la comunidad pero todos son problemas semejantes lo que ocurre cuando colisiona costumbre con ley es que generalmente predomina la costumbre aunque la costumbre sea ilegal aunque sea contra el ejem agárrate el micrófono porque creo que tienen que grabar perdón entonces indirectamente usted está diciendo que la corrupción por ser pana y arraigada dentro de la costumbre pudiera ser legal a ver que es la no legal podría ser jurídica o tener consecuencias jurídicas que es la corrupción la corrupción es un problema de costo y beneficio es decir la corrupción es un efecto no es una causa la gente que corrompe corrompe porque el sistema jurídico es ineficiente no corrompe por otra razón la gente no está loca claro podría haber un altruista que le regala plata a los burócratas ese no sería un corruptor porque no buscaría nada ilícito pero no es así normalmente el que corrompe es porque busca algo entonces la corrupción es un precio por el cual una persona consigue su libertad la corrupción es un efecto de un sistema institucional no hay en la corrupción nada que nos separe de esta lógica de razonamiento general cuando tú corrompes generalmente cuando el costo de la legalidad excede a su beneficio estás dispuesto a pagar por no cumplir con la ley entonces la decisión de hacer un acto de corrupción en cualquiera de sus modalidades porque no solamente darle plata a una persona es un acto de corrupción adular a una persona también lo es o regalarle algo a una persona también lo es hay muchas formas de corrupción la corrupción no está ajena de este tipo de razonamiento doctor tengo dos preguntas la primera es si como individuos existe alguna manera en que podamos promover esta libre competencia de fuentes en el mundo del derecho y la segunda es tomando como valia la existencia de esta libre competencia de fuentes cree que por esta misma competencia algún día evolucionaría en el derecho a otras instituciones además de la ley o la costumbre para que se lleve a cabo la regulación cotidiana si yo creo a ver para responder a tus dos preguntas que me parecen muy buenas como todas las preguntas que estoy recibiendo en primer lugar creo que no hay que promover nada digamos lo que he tratado de sugerir es que las fuentes del derecho funcionan de esa manera independientemente de la voluntad de las personas es decir la forma como opera ah bueno por supuesto digamos las doctrinas positivistas en general los que defienden la idea de que el derecho se crea monopólicamente pretenden que solo haya una manera de producir las normas jurídicas esto es una falacia es decir al final no es así lo que pasa es que ni los yo naturalistas ni los positivistas están dispuestos a admitirlo de manera que es una discusión básicamente de tipo teórico creo que lo importante es estar informado respecto de esta discusión porque a veces damos por presupuesto que así se genera el derecho cuando yo creo que no lo es por lo menos un tema ampliamente debatible y en segundo lugar la respuesta a tu pregunta está en tu misma pregunta en tu segunda pregunta es decir efectivamente si el derecho se crea competitivamente el derecho evoluciona y evoluciona pari pasu con la evolución de la sociedad no hay nada garantizado en la evolución podemos avanzar o podemos retroceder puede haber un progreso o puede haber un deterioro la evolución no siempre es a mejor fíjense ustedes lo que era Europa en los años 10 y en los años 20 del siglo pasado Europa era una sociedad libre muy cercana a la sociedad libre había libre circulación de personas no había pasaportes había libre circulación de capitales no había ningún tipo de restricción y había libre circulación de bienes prácticamente no había aranceles en el mundo y estalla la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial y Europa retrocede y con Europa retrocede el mundo es decir se puede pasar de más libertad a menos libertad Estados Unidos de manera que no necesariamente porque hay un mundo globalizado hoy día que nos hace la ilusión de que es un mundo un poco más libre que antes vamos a ir necesariamente a un mundo más libre podemos retroceder y podemos ir a escenarios de menor libertad el caso de Venezuela Venezuela era una democracia casi impecable en la década de los 80 miren lo que Venezuela es hoy día perfectamente se puede involucionar no hay ninguna seguridad pero si es claro lo cierto que siendo el sistema jurídico un sistema de textura abierta en el cual las normas se crean competitivamente porque reflejan a la sociedad y reflejan las formas de cooperación social hay un proceso de evolución espontánea que es independiente de la voluntad de las personas que crean las normas jurídicas había algunas por atrás también si yo tengo una pregunta acerca de si no cree usted que hay un poco de contradicción en lo que está exponiendo acerca de que exista una competitividad de las fuentes del derecho en contra de una jerarquía de esas mismas fuentes del derecho puesto que si bien es cierto que va a haber una competencia para escoger pues para hacer la escogencia de la que a la sociedad le va a satisfacer posteriormente va a haber una jerarquía de la que ya sea de la más aceptada a la menos aceptada ya que si hablamos de que va a existir una competencia todo el tiempo estaríamos quitándole al derecho su característica de ser una forma de regular la sociedad humana de regular la conducta ya que si yo escojo la costumbre otra persona escoge la jurisprudencia otra persona se basa por la ley entonces no existiría orden alguno y no podría mantenerse una convivencia dentro de la sociedad entonces mi pregunta es si no cree usted que hay cierta contradicción en anteponer la jerarquía de las fuentes con la competencia de las mismas cuando más bien tal vez se complementarían no creo que haya contradicción todo depende del concepto de orden que tú tengas si tú crees que el orden es generado por supuesto hay una contradicción pero si crees que el orden es autogenerado no hay ninguna el orden yo creo que no es producto de la razón sino de la cooperación entonces la sociedad se autoordena y en el aparente caos hay un orden solo que es un orden distinto del orden racional la gente está ordenada en la sociedad ordenada por sus intereses y la gente coopera voluntariamente y en esa cooperación tiene comportamientos regulares genera instituciones que son no recogidas por la ley y las cuales las personas se sirven para cooperar en el futuro yo no creo que haya contradicción el orden se autogenera y el orden en realidad se encuentra implícito en el comportamiento de las personas no creo que el derecho sea jerárquico en ningún caso porque el derecho en realidad si hay alguna jerarquía no está en el derecho están las preferencias de las personas si yo quiero y tengo una preferencia por algo yo voy a organizar voy a escoger dentro del menú llamémosle así de posibles normas jurídicas consuetudinarias o legales aquellas que me permitan conseguir lo que quiero obtener y satisfago mi preferencia escogiendo la institución jurídica que más me conviene muchas veces esta elección es implícita o está implícita en el mecanismo de los precios y está implícita en una decisión económica misma por ejemplo cuando yo compro un departamento no solamente he comprado un departamento sino he comprado un sistema jurídico implícito en la compra de un departamento hay un sistema jurídico porque hay una zonificación hay un régimen de propiedad hay un sistema de registros públicos hay un reglamento de propiedad horizontal yo he comprado un sistema jurídico el mecanismo de los precios también incorpora decisiones de tipo institucional yo puedo escoger por qué sistema me voy a regular simplemente por comprar o por vender un determinado producto la elección no es necesariamente autónoma no es que yo racionalmente consciente y deliberadamente escojo la norma de la que me voy a servir yo escojo tomo una decisión que muchas veces lleva ya incorporada el sistema normativo por el cual se rige en el caso de las playas de Lima yo me voy a vivir a una playa de Lima me compro una casa de Lima y he escogido un sistema jurídico implícito en esa decisión muchas veces ya está en la decisión económica implícito el sistema jurídico lo que pasa es que no es un sistema jurídico obvio y no es un sistema jurídico necesariamente producido legislativamente es consecuencia de la cooperación esto solamente para reiterarte que creo que tu pregunta parte de asumir un concepto de orden y que creo que no debería asumirse un concepto de orden y que si se asume que no sea el orden centralmente creado sino un orden que es producto de la cooperación y no de la razón buenas noches doctor yo tengo una pregunta respecto o sea entendí su concepto respecto al derecho material ahora bien en cuestión del derecho procesal o sea se implicaría esto que las personas tendrían también como lo que tenemos ahora verdad que por ejemplo hay personas que optan por el arbitraje como método de resolución de conflictos o esto implicaría esta competitividad también en ese ámbito que le quitaríamos al Estado ese monopolio de resolver los conflictos de cierto tipo o sea también de asegurar la seguridad de las personas por medio de ese método de resolución de conflictos sí la respuesta es que sí mi pregunta es acerca de los llamados valores del derecho porque eso es eso es bien relativo y a mí por ejemplo siempre me causa duda ese punto porque es bien subjetivo y desde el punto de vista de la competitividad de las fuentes del derecho no existirían esos valores que rigen al derecho y entonces yo creo que eso es bien importante para que entendamos la postura que usted está intentando darnos a entender del derecho explicar el punto de los principios del derecho bajo la luz de lo que se va a tratar el seminario ¿verdad? Sí vamos a hablar mucho sobre eso porque hay todo digamos hay todo un capítulo en esta discusión donde yo les voy a plantear que el derecho no tiene valores y que el derecho es un instrumento ¿no? que desde el punto de vista puramente económico el derecho es un bien de capital es decir es como un martillo tú un martillo lo puedes utilizar para algo bueno construir un mueble reparar una casa pero lo puedes utilizar para matar a martillazos o algo el derecho es exactamente igual es como un martillo lo puedes utilizar para algo bueno o lo puedes utilizar para matar porque el derecho es en realidad una pura estructura que es utilizado por las personas el derecho no tiene digamos no quiero agotar este tema ahora ni mucho menos porque es más propiamente producto de una discusión más filosófica que quiero tener un poco más adelante pero la tesis efectivamente es que el derecho mi tesis no solamente mía ¿no? es un poco de Hayek un poco de Bentham un poco de Buchanan es que el derecho carece de de contenido ¿no? que el derecho es pura estructura y que los principios y los valores los tienen las personas y que yo uso el derecho en función de mis valores y mis principios que el derecho está desprovisto de valores y principios que los legisladores por ejemplo pueden haber aprobado una ley en base a sus valores y sus principios sí pero eso no significa que las personas que cumplen con esa ley o que incumplen con esa ley lo hacen por los principios de los legisladores lo hacen por sus propios principios es decir en realidad lo determinante axiológicamente hablando no son los valores de los demás sino mis valores porque yo me sirvo de un sistema jurídico en función de mis valores y no de los valores de los demás es decir para mí algo es bueno ¿no es cierto? yo creo honestamente que lo es o algo es conveniente o algo es satisfactorio yo utilizo la norma legal en función de mis propios intereses particulares es el carácter instrumental del derecho estaría dado por el hecho de que se encuentra desprovisto de contenido axiológico y que el contenido axiológico se lo damos en realidad cada una de las personas que cumplimos o incumplimos con las normas legales esto es perfectamente válido también para las normas consuetudinarias digamos toda norma jurídica en general es un bien de capital yo lo uso para mis principios para satisfacer mis intereses no los intereses de los demás por supuesto es un tema sumamente polémico vamos a llegar a discutirlo y espero que por lo menos tengamos un amplio un amplio debate sobre el particular porque claro esto a veces algunas personas lo consideran linda con la inmoralidad pero quien dice que el derecho tiene que ser moral el derecho en realidad es consecuencia de la cooperación la moralidad es consecuencia de la decisión individual y cada uno de nosotros tiene principios y valores morales que no necesariamente se corresponden con los principios y valores morales de los demás aún así teniendo valores morales distintos cooperamos entre nosotros lo importante no es determinar cuáles son los valores porque cada uno de nosotros los tendrá sino determinar por qué cooperamos entre nosotros y cómo lo podemos hacer utilizando normas jurídicas que están desprovistas de valores o mejor dicho que son poliaxiológicas porque una buena norma jurídica debería servirle a cualquier persona con cualquier valor para ser utilizada y aún así cooperar eficientemente con los demás en fin te ha sido un poco más allá creo que has estado leyendo algo en internet mío ha sido ese tema en fin si no hay ninguna otra pregunta eso es y espero que podamos vernos en el mes de febrero gracias